Hablando del peligro de Yolanda Díaz. ¿Y por qué hablamos del peligro de Yolanda Díaz? Porque Yolanda Díaz puede ser la que marca la diferencia en estas campañas. Por eso hay que resaltar las barbaridades que dice esta mujer. Barbaridades en todos los sentidos. Desde el punto de vista de privación de libertades, ¿qué dice? Desde el punto de vista económicas, pues ahora dice que quiere meter mano directamente al mercado inmobiliario, que quiere desmembrar a las eléctricas, que lógicamente quiere vetar a las nucleares y pagar un cheque por cada hijo. Y otra de huevos duros, esto es lo que dice esta señora. Porque esta mujer, ¿qué es lo que hace? Reclamar más dinero para el feminismo y el colectivo LGTBI. Exactamente, esto es lo que quiere esta mujer. Más feminismo y más dinero para ese colectivo. Y yo digo, ¿y esto en qué beneficia a los españoles? Pues en nada, amigos. Porque directamente, ¿qué beneficia esto? Pues los cuatro dominguetes para crear cuatro chiringuitos. Esa es la realidad. Más dinero para chiringuitos. Pues sí, que lo que pretende, pues fortalecer el Ministerio de Igualdad, creando nuevos chiringuitos. Y atención, que va a crear una autoridad independiente para la igualdad de trato. Ojo, que es que ya vamos a tener comisarios a la hora de cómo nos tenemos que comportar. Y vendrá un comisario con las reglas comunistas y pondrá el diálogo que usted tiene que tener con cualquier persona. Hombre, a mí, cuando era pequeño, no necesitaba un comisario para que me dijera cómo me tengo que comportar con las personas. Mis padres me enseñaron a decir buenos días, a ser educado y a respetar a toda la gente. Por igual. Para eso no tiene que venir doña Rogelia a ponerme un comisario y decirme cómo me tengo que comportar. Pero, además, va a incorporar unidades de igualdad a las estructuras de todas las administraciones públicas. Más comisarios, atención, más comisarios, para que si algún funcionario no se comporta, según las normas que diga esta comunista, pues directamente lo cojamos y le podamos solucionar. Y ojo que esos comisarios cuestan mucho dinero. Dinero que va a salir de sus impuestos. De esos impuestos que nos confiscan y nos obligan a pagar de forma brutal todos los años, y que hay que trabajar casi siete meses para pagar los impuestos. Bueno, sin casi, hay que trabajarlo. Pues eso, para meter a cuatro pañaguaos de esta señora. Pero, atención, que ella habla de nuevas violencias que van a surgir en el Código Penal. Una de ellas es la violencia institucional. No sabemos exactamente qué es esto de la violencia institucional, pero si usted comete violencia institucional, pues será condenado según el Código Penal. Otra de las violencias es la económica. Y habla directamente que si usted, por lo que sea, imagínese que no tiene dinero para pagar la pensión compensatoria de sus hijos, pues supuestamente usted va a ser condenado por violencia de género por no poder pagar la pensión de sus hijos. Pues recientemente había un señor que no tenía dinero para pagar la pensión compensatoria de su mujer y tenía una novia y le obligaron a la novia a pagar la pensión compensatoria. En este caso, directamente a este hombre le van a condenar a prisión. ¿Por qué? Porque dirían que es violencia económica. Otra, la violencia que ejercen los médicos cuando una mujer está de parto. Pero también, ojo, atención doctores y doctoras de la sanidad española, tengan cuidado a la hora de ayudar a una mujer a que dé a luz a su hijo, porque también pueden ser condenados por violencia de género. ¿Y cómo que no? También violencia de género digital. Esa es una de ellas. Y todo esto, dirán ustedes, pero bueno, esto son auténticas barbaridades. No, 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 no. Ahora viene lo mejor, que es el adoctrinamiento que esta señora pretende en las aulas, en las universidades. Y para hacer este adoctrinamiento, dice que va a tomar medidas para evitar la violencia y el machismo en las escuelas. Y para eso va a meter a nuevos pan y aguados, a su servicio, a comisarios políticos, por ejemplo, especialistas de igualdad en los centros educativos para impartir atención, educación sexo-afectiva. Sí, sí, sí. Especialistas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un tipo que va a dar clases a sus hijos, no se sabe, desde los tres años, o desde los cinco, o desde los seis, que le va a empezar a decir, pues, cómo los comunistas ven las relaciones sexo-afectivas. Claro. Y ahí le meterán la ponzoña del adoctrinamiento y de la ideología de género. Pero, ojo, que hay más enchufados. Ojo, escuchen. Unidades especiales para garantizar la diversidad sexogenérica. También nos van a meter el comisario correspondiente para hablarnos de las políticas, bueno, de diferentes formas de relaciones entre hombres y mujeres, o lo que sea. Y también, ojo, que todo esto va aderezado con los grados específicos de género y diversidad LGTBI+. Y a esto hay que incluirlo la perspectiva de género y sexo-afectivo en los másters que tienen que tomar los docentes españoles. O sea, que si un maestro hace un máster para dar clases de matemáticas, lo importante es que le van a meter este tipo de doctrina. Lo importante es que no sepa matemáticas. La matemática, o la lengua, la historia, esto es lo de menos. Lo que tiene que estar bien adoctrinado en ideología de género y en educación sexo-afectiva directamente. Y, además, van a intentar decirles a los hombres y a las mujeres, ojo, qué carrera tienen que tener. O sea, usted como mujer no puede elegir la carrera que hay que hacer. No, no, ella le va a decir a usted qué carrera puede elegir. Y a los hombres igual. ¿Por qué? Porque tiene que haber paridad. Y para terminar, amigos, este auténtico escándalo que es lo que propone Sumar y Yolanda Díaz, estamos hablando que dice que hay que avanzar en la paridad de la titularidad de las explotaciones agrarias. Y para terminar, pues también en el deporte. Obligar, atención, a hablar en las televisiones y en las radios del deporte femenino de forma efectiva. Y si no, tendrán sanciones toda esta gente. Y la creación de ligas profesionales, aunque esas ligas profesionales no se puedan mantener. Esta es Yolanda Díaz. Estas son las políticas adoctrinadoras que quieren llevar a todos nuestros niños y a todas nuestras aulas. Y, sobre todo, estas son las políticas donde acabaría, ella sí que acabaría con el paro cero de todos los militantes de Sumar, que entrarían enchufados gracias a todos estos nuevos puestos de trabajo que se crearían ad hoc para adoctrinar a nuestra sociedad. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad en que consiste en estar bien informados.